En este momento se están retirando a una mujer que está accidentada entre la sección de Cassius Pelegrini y Ocampo. Acabamos de llegar, nosotros sinceramente desconocemos las causales de él mismo, pero bueno, es una mujer que la están retirando ahora, una mujer de aproximadamente entre 30 y 40 años. Se está llevando el personal del CENIC en una camilla, la están retirando, bueno, aparentemente reitero, con heridas, con lesiones, producto de un accidente. Vamos a retomar entonces un poco lo que ha ocurrido, aparentemente es un accidente que hace minutos nada más reiteramos y le comentamos también a la gente que está circulando por las calles de la ciudad, esto es en la esquina Ocampo y Pelegrini. Y digo esto para la circulación y para también un poco la precaución del caso, porque bueno, reiteramos, no es una mujer que en estos momentos la están llevando en una camilla, todavía no podemos precisar los datos de este accidente, es decir, qué vehículos se han colisionado y demás. Lamentablemente, reitero, es una femenina que la están retirando en camilla desde la intersección de calle Pelegrini y Ocampo, la mujer se trasladaba de una bicicleta, aparentemente fue colisionada por un vehículo que vemos aquí en el lugar, una Eco Sport, color rojo, que bueno, en este momento también está de alguna manera cargando la bicicleta como para solidarizarse con la mujer accidentada. Y reiteramos, en estos procesos momentos se la están llevando en la ambulancia del servicio de emergencias médicas del CENIC, y bueno, lamentablemente hubo un accidente más en el tránsito diario de nuestra ciudad de Cañada de Gómez. El tránsito no está acortado ni mucho menos, se está estableciendo de a poco. La colisión entonces efectivamente es de una Eco Sport color rojo y una bicicleta. Ya están, bueno, normalizando un poco lo que es el normal circulamiento, mejor dicho, el normal tránsito de la calle, Pelegrini y Ocampo, realmente como siempre, con curiosos, con gente que quiere ver y de alguna manera enterarse de lo que ocurrió. Reiteramos, una mujer que se desplazaba en bicicleta ha sido colisionada por una Eco Sport y se le acaba de llamar la ambulancia del CENIC.